Antes de introducirme en el mundo de las criptomonedas y las inversiones, para mí, el único arte era contar una historia. Todo empezó con mi marido grabándome vídeos para que viera lo unqui de las criptomonedas que estaba. Que deje ya los putos bitcoins. Está enganchada especular con moneditas virtuales que encima no existen. Si algo había aprendido de cineastas mejores que yo, era que el cine te permite convertir cualquier catástrofe de tu vida en una película. ¿Lo estás viendo? ¿Qué? Bitcoin es la solución. Bitcoin. Bitcoin es un sistema monetario. Totalmente diferente al que tenemos actualmente con los bancos centrales. Uno, dos, dos. Yo, manchón, se ha fugado con todas las criptomonedas. Comprar, compro. Buy Bitcoin. Buy the deal. Comenta más el precio. Nadie tiene una puta idea de dónde vais en el mercado. Esa es la realidad. ¿Qué es eso de vender? Aquí se jodee. La blockchain es money. Money. El mundo del cripto no se puede controlar. Compramos, ¿eh? Tres, dos, uno. Create money. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta ser a cinco horas y cincuenta. Empecé con cuatro duros, ahora soy un empresario. De chaval le daba duro y mientras te odiciaba al Mario. Lo llamas capitalista, ser el realista. Si no corre, estás el culo. El 40% de la población que no tiene cuenta bancaria. Y tienen acceso a una dietera digital. Está aprobada la ley de Bitcoin. Esto no es un documental, es el retrato de una obsesión.